Bueno, ayer se tomaron el edificio del Call Center Conecta, fueron los sindicatos de trabajadores y también los estudiantes secundarios. Usted se preguntará, ¿y qué tienen que ver los estudiantes secundarios en todo esto? Ellos dicen que muchos de los trabajadores que ellos consideran que son explotados son universitarios. ¿Se acuerdan que ayer también trabajadores de este Call Center se tomaron una estación del metro? Bueno, el ministro del Interior, el señor Rodrigo Hinspeter, dijo que se estudia aplicarle la ley de seguridad al Estado, ya que se puso en riesgo la integridad de los pasajeros del metro. No aguantaron más si se tomaron el metro. Una ilegal y peligrosa maniobra que obligó a carabineros a evacuar las vías que por momentos paralizó el servicio, deteniendo a tres trabajadores del Call Center Conecta Chile, que esta mañana fueron formalizados por desórdenes graves y obstrucción de la línea férrea. Inteligencia que finalmente, pese a la querida criminal interpuesta por la empresa Metro y a las amenazas del ministro Rodrigo Hinspeter de aplicar la Ley Interior de Seguridad del Estado, el décimo tercer juzgado de garantía decidió dejarlo a su libertad con prohibición de acercarse a la línea afectada. Nos parece correcta la decisión de formalizar por desórdenes graves y por infracción a la ley de ferrocarriles a estas tres personas que, malentendiendo lo que es una legítima demanda laboral, creen que pueden afectar un sistema de transporte esencial de nuestra capital, que todos los días traslada a cientos de miles de compatriotas y que debe poder hacerlo con la certeza de que van a llegar a su lugar de destino en la hora prevista y sin estas alteraciones verdaderamente absurdas. Un hecho que provocó la indignación de estudiantes, sindicatos y diversas agrupaciones sociales que se tomaron las dependencias de la empresa Conecta Chile que aguardaron hasta pasado mediodía a las afueras del Centro de Justicia con la convicción de que Claudia Pérez, Miguel Jaramillo y Sergio Alegría quedarían en libertad. Nosotros lo que queremos es que salga a cumplir la ley aquí. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Y también queremos mandar un mensaje como sindicato. Nuestro sindicato tiene como objetivo levantar una fuerza propia en este país diferente a los sindicatos que en este momento la ministra está diciendo. Ella habla de los sindicatos en presa, que ellos arman y que a los cuales les pagan el bono Pórtate Bien, que el trabajador que no alega, que no tiene ningún derecho y que no dice nada. Javier es uno de los que también exige justicia. Hace algunos meses llegó a trabajar a un call center y asegura la existencia de normas que bordea lo inhumano. Sin embargo, es a fin de mes cuando más duele. El bono variable corresponde a una serie de protocolos que tú tienes que cumplir al recibir la llamada o al emitirla. ¿Cuáles? El saludo corporativo, las palabras cuando tú te refieres al cliente y da la solución correspondiente y el tiempo que debe durar el procedimiento de la llamada. ¿Cuánto debe durar, por ejemplo? Una llamada no puede pasar de tres minutos. Tú en tres minutos debes resolver el problema del cliente. ¿Y si te pasas? Si se te pasas, se te sanciona en el variable. ¿O sea, se va disminuyendo? O sea, va disminuyendo tu sueldo variable. 152 mil pesos que bien podrían ser lo más desagradable de trabajar de lunes a viernes y recibir tal cantidad de dinero, pero sus reclamos continúan. ¿Estamos dando sueldo base de 152 mil pesos? Claro, ese es el sueldo que tenemos nosotros base, pero una serie total de irregularidades, por ejemplo, para tú ir al baño, no te dejan ir al baño si está encolado, por ejemplo, si hay muchas llamadas, no te dejan ir al baño, no te dejan pararte libremente e ir al baño. Te descuentan hasta los minutos que tú del baño de repente te los descuentan en sueldo. Es re bonito, es re bonito para la ministra hoy día hablar algunas cosas cuando ella gana 7 millones y tiene que decidir sobre si un trabajador gana 192 lucas. Venga a vivir con 192 lucas o los senadores y diputados que ganan sobre los 12 millones de pesos. Eso, eso es una burla. Ante ahí su rabia y osadía para tomarse las líneas del metro, pues aseguran que la dirección del trabajo hace poco y nada a sabiendas de lo que sucede y que no conforme con ello, la empresa hizo oídos sordos al petitorio de la negociación colectiva que, entre otras cosas, pedía cumplir con las leyes laborales. Aún así, la titular del trabajo condenó lo sucedido. Que nosotros estamos luchando para que haya más sindicatos en Chile, para que haya más conversación, más diálogo entre los sindicatos y los empleadores. Eso es lo que requiere una sociedad moderna, una sociedad más equitativa. Pero cuando se recurre a la violencia de esta forma, lo que se hace es un tremendo paso atrás en el movimiento sindical. Así las cosas, espera que dentro de 60 días culmine la investigación que determinará las sanciones para los tres trabajadores de dicho call center, aunque aseguran continuarán luchando no solo por salarios acorde a su trabajo, sino además por el trato digno que toda persona merece.